hola qué tal chicas bueno pues en el vídeo de hoy de scrapbook desde cero les voy a hablar acerca de las tablas para marcar específicamente voy a hablar de la marca es corpal esta marca tiene distintos tipos de tablas para marcar así que les recomiendo visitar la página triple w que aquí podemos ver viene su dirección y para que para que ustedes puedan orientarse acerca de cuáles son los distintos tipos de tablas que existen en lo personal esta que tengo por aquí es nueva y es en centímetros y la que está abajo es una tabla viejita que tiene ya como unos 10 años y esta tabla está marcada en octavos de pulgada ahorita les voy a hablar acerca de las diferencias que existen entre las dos tablas pero pues a primera vista podemos observar que las tablas tienen un color muy bonito cuando son nuevas y conforme se van haciendo viejitas pues va cambiando de color el plástico esto es normal muchas de nuestras herramientas se avejentan con el uso y con el tiempo y lo vamos a ir viendo en el transcurso de una serie de vídeos que vamos a estar realizando sobre herramientas de scrapbook les comento esta es una marca muy conocida sobre este tipo de herramientas incluso en la página oficial ustedes van a encontrar algunos otros materiales que ellos ofrecen se encuentran eeuu pero está disponible en amazon entonces incluso tiene precios a veces mucho más económicos que las tablas que son de algunas otras marcas de scrapbooking entonces les recomiendo mucho este producto bueno pues el empaque es así como este que estamos viendo aquí y pues trae obviamente unas instrucciones en la parte posterior estas instrucciones es importante tenerlas no vienen en español pero viene adjunto por aquí un instructivo que si viene traducido al español y prácticamente pues aquí lo que nos enseña son el significado de unos símbolos que siempre ha tenido la tabla y que muchas de nosotras pues no conocemos qué significan esos simbolitos y esto es precisamente porque la tabla en su diseño original fue creada para que la utilizaran personas que se dedican a hacer tarjetería entonces esos símbolos a ellas les ahorran mucho tiempo para poder generar las figuras que nosotros vemos aquí es decir que este por ejemplo en el corazoncito que tenemos nosotros aquí en la tabla pues eso significa que es exactamente el centro de la tabla aquí es en donde viene en vez de número 15 viene marcado un corazón y éste vendría siendo el centro de la tabla para cuando nosotros tenemos una hoja de todo el tamaño que abarca todo el tamaño de la tabla pues marcamos en el corazón exactamente a la mitad de la hoja después tenemos por aquí unos símbolos de más que estos símbolos de más nos van a servir para que nosotros podamos hacer rápidamente una hoja que tenga dos tapitas encima es decir que se abra como si fuera una especie de tríptico en tres partes entonces esos los vamos a encontrar aquí el número más girar la tarjeta y volvemos a marcar aquí en donde viene el más y de esa manera hacemos rápidamente el tríptico después tiene por aquí un símbolo de asterisco trae dos puntos más un punto y dos rayitas hacia abajo entonces cada uno de estos viene referenciado con todas las instrucciones en esta parte de aquí incluso me llamó la atención que vienen para realizarse en en folio a 5 a 4 a 6 viene un doblez diagonal para que nosotros sepamos hacer perfectamente el este el marcado en diagonal viene la confección de cajas y la confección de acordeones muy bien y por aquí abajo nos dice por favor visite la página oficial en donde usted podrá encontrar instrucciones completas de muchos proyectos excelentes y divertidos porque incluso yo entré al sitio y este sitio tiene enlaces a tutoriales entonces siempre que nosotros compremos un producto definitivamente yo les recomiendo que visiten el sitio oficial para que descubran más herramientas también dice escorpal métrico está diseñado para ser utilizado con cartulinas a 4 y otros tamaños métricos de papeles para papeles tamaño imperial en pulgadas utilice escorpal original 12 x 12 puede ser recortado a 30 x 30 centímetros para encajar perfectamente en el escorpal métrico bien pues vamos a hacer la prueba de lo que nos dice aquí y vamos a ver si la hoja cabe o si se tiene que recortar y también quiero mostrarles algunos otros detallitos que tiene la tabla bien pues la tabla este nos dice que es para usarse en una medida grande en 12 x 12 así que tengo yo por aquí un pack de papeles al cual le voy a quitar una de las hojas y vamos a ver si cabe y vemos que no en la tabla de centímetros un pack de 12 x 12 no entra y en la tabla de octavos queda a la perfección ok entonces esto también vale la pena saberlo para que nosotros seleccionemos la tabla que realmente queremos un acercamiento para que tú puedas observar así a detalle cómo debe de estar el papel dentro y aquí pues nos queda un sobrante así que esta tabla es para chicas que trabajan la medida exacta en 30 x 30 centímetros porque lo que viene siendo pulgadas pues la medida viene siendo 30.5 x 30.5 entonces aquí podamos nosotros observar que en la tabla en pulgadas el papel americano de 12 x 12 pulgadas cabe perfectamente dentro de toda la tabla si nosotros marcamos aquí exactamente a las seis pulgadas pues este papel nos va a quedar doblado perfectamente a la mitad entonces cosa que aquí tendríamos que hacer el corte a 30 centímetros para marcar el corazón y que nos quedará marcado exactamente por la mitad bueno les comento la tabla de centímetros podemos observar que los centímetros vienen del 1 al 29 marcados en la parte de arriba y tienen también marcados los medios centímetros que vienen exactamente a la mitad entre número y número en la parte lateral por ambos lados tienen marcado únicamente los centímetros ya no vienen marcados los medios centímetros tiene esta peculiaridad que tiene por aquí un imán que nos permite tener en este imán nuestras herramientas de trabajo por ejemplo algunos brats algunas otras cositas adicionales y éstas no se caen sin embargo en la versión en centímetros este imán no no viene igual no posee el imán ok aquí vemos que se cae entonces esta es una particularidad que tiene la que se trabaja en octavos de hecho podemos darle la vuelta y precisamente en este círculo es en donde nosotros vamos a observar el imán para colocar nuestros brats o algunas otras cosas como echelets o sea lo que estemos utilizando para nuestras herramientas este no lo tiene aquí podemos observar que no viene ambas tablitas traen por aquí un botoncito en donde se bota su plegadera sin embargo hay un vídeo anterior a este en donde yo les mostré las diferencias que existen entre los palitos para plegar y les recomendé este palito vayan a ver el vídeo para que entiendan por qué es tan importante el palito para plegar en nuestra tabla y cuáles son los que yo les recomiendo con qué especificaciones lo recomiendo voy a tomar por aquí un folio y me voy a acercar para que ustedes puedan ver cómo las rayitas aquí pues salen muy continuas como vemos las marcas muy pegaditas una de otras pero tú puedes decidir cuánto espacio quieres dejar entre una marca y otra aquí por ejemplo dejé un espacio un poquito más amplio entre una línea y otra entonces tú puedes decidir cuánto espacio es el que vas dejando ok y lo puedes marcar pues a lo largo de toda la hoja en cambio en esta que es en centímetros pues tienes por aquí unos octavos que los puedes marcar continuos que son los primeros cuatro pero después tú te vas marcando de centímetro en centímetro es decir que si con esta tabla tú quisieras hacer un rosatón pues tendrías que estar moviendo hacerlo en centímetros o bien estar moviendo el papel para poder hacerlo con la medida que tú deseas hacerlo hay algunas otras opciones te pido que cheques por favor la página de internet este porque aquí te voy a poner yo un pedacito de la página oficial para que tú veas algunos otros artículos que tienen en existencia pero es muy importante el valorar varios aspectos de los distintas herramientas que existen para que nosotros podamos tomar la decisión adecuada antes de encontrar la herramienta perfecta para nosotros entonces tú puedes buscar otras marcas que no sean escorpal y decidir cuál es la mejor opción para ti en el vídeo que sigue mi compañera eva les va a mostrar cómo pueden hacer rosatones en una tabla de marcar y va a mostrar una tabla diferente a estas que yo les estoy mostrando y de esta forma ustedes pues van a ir conociendo cada vez más herramientas espero que les haya sido muy útil este vídeo que hayan aprendido algo nuevo si es así pónganme por favor aquí en los comentarios qué es lo que más les llamó la atención de estas tablas y que les gusta y que no les gusta de ellas yo les mando un abrazo y las veo en un próximo vídeo